Nuestro amor ha nacido Y es por eso que el barro y la arcilla y las flores Saben cómo tú te llamas y te nombran y te aclaman Porque en la tierra nos separamos juntos y crecemos juntos, florecemos juntos Y el mar conoce nuestro amor y el beso de la flor eterna de los labios tuyos Porque en la tierra nos separamos juntos y crecemos juntos, florecemos juntos Y el mar conoce nuestro amor y el beso de la flor eterna de los labios tuyos Ellos todos lo saben, no tenemos secretos para el viento y la noche Para el fuego y la tierra Por la ventana rota vimos cómo el invierno descifraba nuestros besos, nuestros nombres, nuestros cuerpos Porque en la tierra nos separamos juntos y crecemos juntos, florecemos juntos Y el mar conoce nuestro amor y el beso de la flor eterna de los labios tuyos Porque en la tierra nos separamos juntos y crecemos juntos, florecemos juntos Y el mar conoce nuestro amor y el beso de la flor eterna de los labios tuyos Porque en la tierra nos separamos juntos, florecemos juntos y crecemos juntos, florecemos juntos Y el mar conoce nuestro amor y el beso de la flor eterna de los labios tuyos